Amigos, esta será mi última aburrida transmisión, porque como dijo el famoso Tulio Triviño, estás diseñado para ser un miserable funcionario. Y yo le dije, pero Tulio, es solo un diario virtual. Y él me dijo, no estás diseñado para eso, debes seguir siendo un gris. Sí, gris y aburrido, diseñado para ser aburrido.